Vamos con más noticias amigos de Televientes, porque en La Libertad hay un gran número de personas que no tienen una casa o propiedad. Ante ello, un grupo de ciudadanos formaron la Asociación de Inquilinos Sin Hogares de La Libertad, en la cual ya cuentan con más de 8.000 afiliados que esperan ser escuchados por las autoridades. Viven en diferentes zonas y localidades de la región La Libertad, pero tienen algo en común. Ninguno de ellos tiene una casa a su nombre, por ello el grupo al que pertenecen y que fue inscrito en registros públicos, lleva el nombre de Asociación de Inquilinos Sin Hogares de La Libertad. El único objetivo es de trabajar y hacer valer los derechos que tanto nuestros hermanos de La Libertad, empezamos aquí en la región, de La Libertad, que han carecido de la oportunidad de un terreno. Y como usted ve, amigo, es algo impactante la necesidad que tienen nuestros hermanos que no tienen un hogar. El presidente de esta asociación, Flavio Reina, informó que en menos de un mes ya cuentan con cerca de 10.000 afiliados en toda la región, quienes esperan que las autoridades locales y regionales puedan atender sus pedidos. La ciudad de Trujillo alberga gran cantidad de población migrante de diferentes provincias o regiones, por ello esta Asociación de Inquilinos Sin Hogar considera necesario poder discutir diferentes problemáticas que afrontan con las autoridades competentes.